Los chismes o las historias de pleito siempre venden, y muchos artistas de hoy en día se arman sus propias peleas y rivalidades en forma de publicidad. Pero qué tal si te digo que existió una rivalidad épica en la música mexicana, la más importante, me atrevería a decir. Sin embargo, esta rivalidad muchos creen que la inventó el público y que estos dos artistas eran amigos, pero hay otros que creen que sí tenían un asunto personal. Aquí sabrás la verdad. Primero, para entender cómo cruzaron sus caminos, debemos ver de dónde vienen. Jorge Negrete, oriundo del mismo estado del que es el gran José Alfredo Jiménez, Guanajuato, se educó como militar en la Ciudad de México. A la par de sus estudios, comenzó a tomar clases de canto para posteriormente, en 1930, comenzar a trabajar como cantante en la radio XCTR. También se concentró en cantar ópera y teatro lírico, recorriendo diferentes e importantes teatros de la Unión Americana. Pero luego ocurrió un suceso mundial que fue el precursor de que existiera la llamada época de oro del cine mexicano, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y eso por qué? Ahorita lo sabrás. Al ser militar, Jorge quiso ir a pelear contra los alemanes en la Gran Guerra. Trató de entrar al ejército estadounidense, pero no lo dejaron porque era mexicano. Por lo cual volvió de nuevo a su país natal, donde ya había participado en unas cuantas películas. De esta manera, con su potente voz, le apodaron el charro cantor, haciendo popular las comedias rancheras. Pero a la par de él, había otro joven del norte del país que también cantaba y carisma le sobraba, con quien algún día tendría una gran pelea. A diferencia de Jorge Negrete, Pedro Infante no estudió y dejó la escuela a temprana edad para trabajar en su natal Sinaloa como carpintero. Ahí hizo su primera guitarra. También aprendió a tocar instrumentos y dirigir orquestas. Posteriormente conoció a María Luisa, quien le convenció de irse a la ciudad de Culiacán para perseguir una carrera musical. Ahí trabajó, como cantante en la radio, la voz de Sinaloa. Más tarde, por la misma insistencia de María, ambos se mudaron a la ciudad de México, donde también comenzó en la radio, buscando suerte. Precisamente en ese tiempo, los cuarentas, fue cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdas que te dije que era importante? Debido a este gran acontecimiento, una gran parte del talento de Hollywood se vino a México a trabajar, por lo cual el cine mexicano explotó. Ahí, Pedro Infante empezó a tener pequeños papeles como extra para luego actor protagonista para la película en la Feria de las Flores. Comenzando la era de un ídolo, haciendo papeles de charro en comedias rancheras. Al ser los dos las máximas estrellas de la música y el cine de los cuarentas, la gente de volada comenzó a compararlos, creando rivalidades ficticias. Unos decían que la voz suave de Pedro no se comparaba con la potencia de Jorge. Y por otro lado, otros decían que el carisma de Jorge no le llegaba a la energía que transmitía Pedro. Pero, ¿realmente existía una rivalidad detrás de cámaras? ¿Un problema personal? La verdad es que no. Pedro veía a Jorge como una especie de hermano mayor. Lo respetaba, le hablaba de usted y siempre trataba de aprender de él. Llegaron a cantar en conciertos juntos y aunque en esos tiempos la carrera de Jorge estaba un poco en pausa debido a que se había convertido en el representante de la Sociedad de Actores de México, luchando por los derechos de estos. Pedro por su parte despegó en el cine y la música. Luego llegó la gran pelea de gallos, la gran conclusión de toda esta rivalidad. Por primera vez, en toda la historia del cine mexicano, las dos estrellas más grandes protagonizaron una película juntos. En 1952 se estrenó Dos tipos de cuidado. Curioso que en dicha película usaron sus nombres reales, Jorge Bueno y Pedro Malo. En dicha historia comienzan ambos como amigos para luego volverse enemigos a muerte. En esta película se dio por fin la pelea que todo el pueblo esperaba. Pero no fue a golpes. Fue ese gran duelo de coplas donde ambos se tiraron cantando, demostrando su gran talento. Tristemente, un año después, Jorge murió por complicaciones en el hígado. Y en su funeral, su gran rival y amigo abrió el paso en la caravana de su funeral arriba de su moto para luego despedirlo y darle el último adiós. Ahora viene la pregunta más difícil. ¿Esta gran rivalidad, para ti, quién era el mejor? ¿Jorge o Pedro? Déjamelo en los comentarios. Queremos leer el porqué. Esto se va a poner buena la pelea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!